muy buenas bienvenidos a un episodio especial del podcast de fotografía stock primera vez que grabamos en exteriores qué tal señor cómo estamos a mí si me dejas con la vista ya es la hostia hablar de stock no tengo es la hostia creo que sí que es el primer podcast que hacemos en exteriores el viento de momento se comporta muy bien a ver qué tal nos escucháis pero vamos a dejar la imagen estática luego a lo mejor os enseñamos unos planos de dónde andamos pero muy guay tío esto habría que hacerlo más a menudo uff este dientito a mí el dientito no me preocupa me preocupan los mosquitos mosquitos nos hemos bañado en anti mosquitos que seguramente es muy malo para la piel pero peor de los mosquitos hay muchos estamos en el delta del ebro y estamos con la autocaravana y hemos venido pues a pasar aquí unos días de estar pues relajados porque al final esto tampoco vamos a hacer tanto pero estábamos grabando y hemos dicho hostia podríamos explicar esto no podríamos explicar qué haces cuando ahora que estamos en un sitio de naturaleza y vamos a estar haciendo fotos a pájaros queremos hacer también un poquito contenido de stock así que vamos a improvisar una sesión cita para poner el contexto estamos en el delta del ebro ahora es inicios de octubre que es cuando está toda la migración de flamencos y bueno pues hay muchos flamencos y arroz y poco más poco más pero aves no solamente flamenco aquí y ahora bueno las puestas de sol son espectaculares la salida del sol también es espectacular hoy madrugamos mañana vamos a mal lugar para ir a ver la salida de sol y ya vería que el paisaje es la hostia es espectacular la verdad es que sí después haremos algunos planitos para que la gente vea dónde estamos porque realmente es increíble a mí me parece increíble tener esto tan cerca de casa yo estoy a dos horas de aquí se está tiro piedra yo vivía aquí ahora cuando toca la habana pues me paso un mes por aquí la verdad que gustísimo se está bien la verdad que sí bueno pues nada vamos a hablar de si se puede vender el contenido que podemos hacer aquí por ejemplo estaría bien podemos hacer un traqueo si te parece nos subimos los dos a donde los subirás tu que ti micro no posible los dos yo creo que subiría más una mitad y mitad sabes como hice con áfrica cuando me fui a áfrica con quique subía parte y subía las micros como al fin y al cabo sabes hacía un león en un sitio y otro león en otro que te van a decir sabes y el model release del león claro y además estaban vestidos de forma diferente a uno le pones gafas y al otro móvil en la mano y ya está y ya no son fotos alemanes y bueno y se están vendiendo se están vendiendo tanto en getty como en micros cosas que yo dije la voy a subir por subir pero se está vendiendo y mira que nosotros en la academia siempre decimos que que a ver no se vende igual que en lifestyle exactamente vale pero todo se vende en el stock y a mí me te digo no es que me haya pagado el viaje que lo acabo de hacer hace seis meses pero me ha dado un dinerito con esto de todo se vende en el stock lo más ridículo que he visto que ha generado mucho dinero en el stock es una foto de nuestro amigo dani mejillas el perro cagando tiene una foto de su perro haciendo un zurullo que le ha le ha pagado la comida del perro para toda la vida sin duda ya ya pero es que hay que hacérsela claro que etiquetarla a ver bueno no estamos diciendo que hagáis esto no pero pero que sí que todo se vende yo tengo fotos de animales de cuando empezaba a viajar y hacer fotos de stock y algo algún céntimo me ha dado sí que es cierto que si quieres meterle en plan profesional no ahora el reto que tengo para nosotros que creo que puede estar muy guay ambos tenemos el equipo tenemos las cámaras que yo tengo la sony a 7 3 y sólo tengo dos objetivos tengo 28 75 y el 35 fijo por el resto lo tengo en costa rica 28 75 tiene el taron 2.8 te vas a quedar cortísimo con él ya pero que el 70 200 lo dejé en costa rica pesa mucho y de hoy ya que lo tengo ahí voy vengo por poco tiempo pues lo dejo ahí yo tengo me traído el 70 200 y además un teleconverter de 1.4 que lo único que te hace es quitarte un puntito de luz y además nunca lo he probado o sea lo tengo porque lo tengo que guay vamos a jugar con eso y qué cámara tienes la sony a 7 c2 bien porque esa yo tengo muchas ganas de probarla bien y quien te ha dicho que te la voy a prestar no se la dejo tocar a nadie ni a mi hijo y qué más objetivos has traído solo eso no he traído un poco de todo porque también en el delta aquí por si íbamos que no sé no creo que vayamos pero hay unos sitios donde hay como unas barcas abandonadas hechas polvo pero el problema que hay con eso es que hay mucho mosquito tío ahora estamos en el momento de mosquitos la verdad que sí cuando a ver es el momento para ir es ahora entonces pero es justo cuando están los mosquitos están a tope es una locura de hecho yo tengo unas imágenes del año pasado que fui a hacer las mismas fotos que vamos a hacer mañana de la salida de sol con los flamencos y tal iba con la moto venga con la moto corres más tengo unas imágenes de la moto negra pero negra tío era como ostias es que qué locura es eso las zapatillas todo iba era un mosquito iba vestido mosquito eras el mosquito killer sí 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 increíble tío bueno ya verás el coche como como te va a quedar a ti sí sí estos días yo cuando tocará vamos tan lentos que no es tan exagerado pero con un coche o una moto que vayas un poco más rápido es una locura sí sí pues tendré que limpiarlo después del coche después venir aquí un aguazo un aguazo y a correr vale va con los elementos que tenemos aquí que tenemos playa tenemos puestas de sol tenemos salida de sol tenemos el laguito ese que es espectacular donde está esa vista de la plaza de trabucado sí eso es mar pero es totalmente plano ahí podemos ir tenemos si queremos a ver claro tenemos la autocaravana que podemos hacer un poco lifestyle con autocaravana tenemos me da pereza montar porque tenemos una tabla de padel surf tú flipas yo le voy a sacar fotos a los flamencos y ya está pero si tendremos cuatro horas aquí para hacer eso o sea concéntrate en una cosa porque si no después intentamos hacer de todo y no nos llega vale yo te diría vale vamos a fotos a los flamencos que hay mirador y tal haría fotos de el fotógrafo tomándole fotos para meter elemento humano sí nos hacemos fotos uno al otro igual en la puesta de sol tú vendes bien yo vendo bien desgraciado sí sí no hay de hecho una sesión que hicimos aquí hace un par de años o tres tanto tú como dan y mejías que luego sale en la tele y todo hemos vendido sí 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 bueno pues a ver si tú vende bien también cabrón a ver podemos llevar el portátil y hacemos un poco de nómada digital que es lo que cuando me haces fotos a mí es lo que vende más aquí en la tocarábana con la silla en la mesa y tal así un poco camping pues medio puede funcionarte sí sí con un entorno más playero lo que sea sí y a lo mejor podemos no sé que claro estamos los dos solos si interceptamos a alguien por ahí alguna vez que estaba por aquí he pillado así modelos esporádicos pero no creo que hoy nos líemos con eso es un jueves a las cuatro de la tarde la gente debe estar trabajando sabe pero aquí hay franceses que están de vacaciones hombre eso podría ser alguien que esté de vacaciones yo te digo mi objetivo son los pajaritos porque no es que nunca hago ese tipo de fotografía tengo ganas de ver cómo se hace tengo que acordarme de sacar el autoenfoque para ojo humano y ponerle para para ojo animal pero ojo animal no vas a pillar ahí tampoco aquí ya verás que es una es una barbaridad y pues mira yo lo que haría a lo mejor es vídeo tengo la camarita está ahí y mientras tú estás haciendo fotos yo te hago un vídeo a ti de a ver si me funciona un poco eso en horizontal y vertical que es fácil de grabar y es algo más raro de lo que yo estoy acostumbrado a hacer bueno yo porque haga algún videíto ya que estamos yo lo haré con el móvil bien así nos divertimos un ratito y a ver qué a subirlo y a venderlo todo sí estaría guay a ver si lo hacemos más o menos rápido a ver que estamos en octubre pues en diciembre enero podemos revisar a ver qué ha vendido a ver cuánto flamenco a ver cuánto flamenco se han vendido cuántos vídeos de álvaro tirando fotos a flamenco estaba esta camiseta que pone error a lo mejor puede funcionar si no te busco que yo aquí tengo yo armario buscamos algo más por esto no ya no creo que igual tengo alguna otra cosa ahí que me puedo poner la buena para para tapar la hombre así parece un intelectual si no he perdido 20 años bueno se puede intentar bueno yo a tirar a los flamencos y a subirlo a las agencias como hice con ya te digo con el viaje a áfrica que se está moviendo poco a poco no es una locura hay que decirlo siempre sabemos que el tema de paisaje o de fauna no es lo mismo que un lifestyle pero se vende sabes que eso es lo que está lo que está chulo o sea poder subir un viajecito que te hayas hecho y ganarte algunos eurillos con eso está la verdad que muy bien y eso que todavía no he subido los vídeos he subido sólo las fotos es decir hay un vídeo que me gustaría hacer si tenemos el tipo de mañana lo podemos intentar que es un timelapse de la salida de sol porque justo en el momento de la salida hay un hay un refugio de pájaros ahí que puedes estar a gusto ahí llegan miles de flamencos entonces hacer el vídeo y que vaya saliendo el sol puede generar colores muy bonitos con todos los flamencos llegando creo que puede estar chulo bueno se puede intentar no está nada mal la verdad que ahora que me acuerdo he traído dos trípodes cojonudo yo creo que tengo otro aquí así que podemos montar un buen tinglado tío sí porque he traído dos porque la idea es por si en algún momento se me ocurre meterlo alguno al agua sabes no tengo muy claro que estos trípodes sean muy muy acuáticos que digamos y como son trípodes que tengo y digo mira si se mojan y se hacen polvo pues ya está tengo uno que es bueno pero este con el que estamos grabando aquí dudo mucho que lo pongas al agua y no se ahogue yo aquí no me metería problema que el agua tío es que es barro si es lodo entonces como te tengas que poner tú vas a salir pero de hasta la rodilla de barro a ver puedo estar bien también como yo conozco gente que hace talleres por aquí que se visten entero y se meten de agua hasta aquí y ves y ves solo el cabezal del trípode ahí arriba y la camarita a mí me da un jamacuco ver eso yo esto lo he visto en sitios de costa rica donde hay cocodrilos encima tío que dices es que son ganas son ganas eso es tener ganas de arriesgar la vida eso son son ganas de tener un problema es cierto que las imágenes como estás a ras de agua son impactantes son la hostia son impactantes son la pasada y además claro le pones un filtrito de densidad neutra que he traído aquí bien he traído filtros de densidad neutra y digo mira por las dudas los traigo además tenía que traer filtros grandes porque los dos objetivos que trae bueno he traído tres pero dos de esos objetivos tiene una rosca de 82 sabes o sea madre mía bueno creo que el 70 200 de sony es de 82 la verdad que no lo sé pero apostaría porque es un 82 y yo tengo casi todos los objetivos todos los filtros de 77 pero tengo unos en especiales que son de 82 y además son n de normales sabes no son variables y el n de normal va mucho mejor para hacer fotografía que el n de variable n de variable muchas veces cuando vas cambiando te hace como una como una equis y en las cosas te da unos problemillas y bueno me he traído me he traído eso y bueno será para divertirse pues vamos a jugar con filtros también sí sí hacemos una cosa cuando yo vea la foto tú te metes al agua haces la foto y después me la doy yo me la llevo vale te parece pues tú haces de pájaro te parece bueno pájaro ya soy un poco si tú vuelas yo me meto al agua qué pasa pájaro pues se puede se puede intentar todo hacer algo sí también está guay mira yo de aquí de hace muchos años cuando empecé a venir esta zona hace seis o siete años empecé a hacer fotos al arroz y se vendían muy bien tío campos de arroz así sin elemento humano pero es que mira las veces que he venido aquí muchas veces me parece como si estuviera en vietnam no te acuerdas la vez que estuvimos subimos una historia y pusimos que estamos en vietnam y la gente se lo pensaba tal cual sí 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 cuando estuvimos con dani creo que sí y el tema es que los campos de arroz están muy bien y hay veces que aquí en particular a diferencia en vietnam hay como una una casita en el medio y toda el agua y los campos van como directo hacia la casita entonces compositivamente eso está muy guay y hay varias así por todas partes que se pueden hacer tú eso vas a no atardecer le pones un filtrito de densidad neutra para dejarlo el agua estática en plan espejos y te queda de puta madre eso sí te comen los mosquitos pero bueno te echas un trago ahí al antimosquitos que supure pero pero no no tal cual aquí cosas de paisajes es espectacular la verdad que ahora que estoy aquí porque voy a estar el día y mañana por la mañana me voy pero si estuviera cuatro o cinco días es para disfrutarlo sí hay mucho fotógrafo yo esta mañana ya me encontraba alguno y de vez en cuando cuando voy a donde vamos a ir mañana por la mañana que es el sitio donde van todos los flamencos y tal ahí hay fotógrafos y muchos nos conocen o sea me ha pasado de 50 hostia carles toquero está ahí hello te han reconocido alguna vez por la calle más allá de eso bueno fotógrafos sí y en aeropuertos me ha pasado una vez también en barcelona también en madrid muy poco no a mí me alegro en barcelona también me ha pasado también muy muy poco o sea lo cuento con los diez dedos sabes pero una vez fue muy gracioso porque me iba con una modelo a hacer una cosa y quedé en un centro comercial cuando estaba tomando el café con la modelo explicando cuatro cosas me viene uno me dice que te conozco no sé qué gracias y me voy caminando con la modelo para el fórum de barcelona y me cruzo con otro me dice álvaro no sé qué y la modelo flipando superfamos y fue la única vez que me sa dos en un día eso me ha pasado un poco no no a mí ya te digo o sea fue ese milagro de la vida y tampoco me reconocen sabes o sea que por mí es mejor ya te lo digo ahora yo cuando voy con alguno que tiene barba larga y que lo conoce todo el mundo lo pienso y digo hostia me alegro tío porque aquí que lo lleva muy bien pero sí que es cierto que para mucha gente tampoco es pesado o sea al final yo creo que es más la sensación interna de sentirte observado o sea yo paso a de manera anónima por todo el mundo y eso me causa tranquilidad totalmente sí 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 nadie me está mirando alguien que es muy conocido hostia tiene que ser un poco complicado esto de manejar no de estar pensando que te están viendo alguien que te conoce no y además olvídate del tema de quique que dentro del famoso el famoso nivel bajito imagínate una persona súper súper conocida es imposible es imposible es horrible y además este es como esté viene alguien y tienes que sonreír para la foto y capaz que no tienes ganas supongo que al final lo normalizas imagino que sí que será algo automático porque además escuchaba algún famoso decir alguna vez que es es más fácil que cuando te viene alguien y tú no estás de humor sonreír y hacerte la foto que decirle mira no tengo ganas por esto por lo otro viste o sea te lleva más tiempo y a los mosquitos también le podría decir hoy no tengo el día chupa chupa el de al lado hoy hoy probablemente nos vamos a hacer famosos entre los mosquitos entre los mosquitos mira estos dos gilipollas aquí echando fotos en pantalón corto tú estarás de pantalón corto yo me viene con el largo pero igual esto un mosquito te lo traspasa tranquilo eh bueno tampoco son tampoco son tan así pero estoy viendo un cacho de ave ahí que eso es grande eh sí no sé muy bien esto ah esto es una águila esto es una águila de vez en cuando de hecho las ves pescar porque ahora es una caña mira ahora se va a tirar esto es nacional geográfica en directo chicos lo estamos en retransmisión el águila está acercándose al campo de arroz está buscando tirarse casi que no una vez vi a una gaviota tío en la rápida que también había pescado una serpiente de este palo porque aquí hay muchas serpientes de estas de agua y se le cayó tío vino otra gaviota intentarse a robar y se le cayó en medio el paseo fue bastante curioso ver ahí caer una serpiente del cielo en pleno verano tío y aquí sí sí y tanto y en esto mismo tío yo lo he vivido mucho en nicaragua hay un sitio donde hay muchas aves hay muchas águilas y están pescando y te metes ahí en la laguna y ves cómo viene el pájaro a pescar tío delante tuyo y dices madre mía yo lo que estoy viendo también en instagram es algún fotógrafo que te muestra cuando viene el águila pero en esa cámara lenta de un por cuatro sabes y ves y está clavada clavada desde que viene llega casa y sale y dices hostia la tecnología realmente es espectacular porque te permite hacer a la velocidad que va eso tenerlo enfoco a una distancia que debe estar lejos sabes para captar eso y está tan guay que dices va a ser espectacular con todo aún y así yo no me dedicaría a ser fauna vamos ni loco o sea porque hay que tener mucha paciencia sabes tiene que gustar mucho pero también es cierto que es bonito tío cuando estoy en esto y estoy en un sitio rodeado de naturaleza viendo sencillamente estás observando todo el rato hostia tío te da una paz mental y una tranquilidad decir que guay yo creo que eso lo entenderé cuando tenga 10 años más sabes y esté más cerca la jubilación claro porque yo siempre jubilado ahora yo estoy en plan quiero hacer dinerito y quiero hacer esto y lo otro estoy claro pero el día que que diga mira para disfruta del airecito vete a hacer fotografía de lo que te dé la gana entonces claro estar así respirar este aire está muy bien aquí yo creo que le voy a encontrar más el gustito te vas a comprar una tocaravana dentro de 10 años te la traspaso venga ahora el problema que tengo es que claro tienes que tener el día entero para pillarlo y a veces son días si quieres determinado tipo de fauna ahora porque vamos a los pájaros que ya sabemos que están todos ahí pero otro tipo de fauna es bastante más complicado lo que tiene que ser frustrante tíos los fotógrafos y videógrafos de debajo del agua que encima están muy limitados de tiempo para conseguir sacar una buena toma porque para una inmersión pues dura lo que dura ya la bombona poco menos pero pero eso no que al final aquí a lo mejor por lo que dices tú te quieres poner a hacer la foto de tal y te pasas todo el día para verla y a lo mejor no pasa sí sí no sé a mí el plan que tenemos esta tarde de ir a pegar una vuelta y ir viendo me apetece que te cagas tío esto es cómodo sí pero nosotros vamos en un plan de fauna muy fácil hombre es el coche no sí claro yo ni bajo yo tampoco que tú hay pájaro hay pájaro la ventana así el tipo de montado en el coche pero vaya fotógrafo si vendemos una de casualidad con los cachovagos que vamos a hacer hombre que nos vamos a mover un poco pero pero sí que no nos vamos a embarrar o sea yo voy con la tranquilidad de que no nos vamos a ensuciar nada este es el peor podcast de fotógrafos de fauna que voy a escuchar en mi vida yo que creo que no somos un par de cachovagos claro estos son aficionados a la fotografía que tienen animales cerca pero no 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 yo no me considero fotógrafo de fauna no he hecho nada yo tampoco te voy a hacer fotos y vídeos a ti me acuerdo cuando fui a a tanzania que me vi que me viene con unas fotos e hice un vídeo explicando lo que había hecho en tanzania y lo único que hice en el vídeo fue disculparme con los fotógrafos de fauna todo el tiempo sabes claro o sea qué terrible y eso que tenía un objetivazo tenía el 200 600 que es está muy muy bien es un objetivo que vamos a llamarle barato porque creo que sale 2000 euros sabes para todo lo que te da para lo que eso está muy bien y para que veas lo ignorante que soy yo con el tema de fauna ese objetivo era 5.6 creo no no era 5 5 6 f6 no me acuerdo cuánto era sabes pero sé que arrancaba en un 5.6 creo o 4 4 5 6 no me puedo deshacer no existe claro sería sería tu furgoneta pero la distancia focal o sea que es que te pillaría una pestaña y nada más ya pero para que veas lo que es la ignorancia sabes o sea yo pensaba yo pensaba en el f no pensaba en la distancia claro pero claro cuando cuando lo puse así y lo vi dije hostia como se enfoca claro y de hecho y lo que mola con eso es que te desenfoca pero pillas el foco toda la persona yo conozco un buen fotógrafo de stock que tira casi todo en 300 y poca coña porque puedes hacer te vas a tomar por culo para hacer la foto evidentemente pero desenfocas todo y el modelo queda muy bien enfocado claro el modelo te queda nítido y se ve que hay gente alrededor y es irreconocible exactamente en cambio eso nosotros lo hacemos a 1.8 a 1.4 o 1.2 si me apuras y el efecto es diferente totalmente no tienes la compresión que te da una cosa más así pero bueno venga vamos a probar vamos a ver te vas a poner a trabajar o qué yo mira ya está vamos a ver qué pasa con las fotos bueno espero que os haya gustado el mejor podcast de fotografía de fauna hecha por profesionales profesionales de aquí a national geographic chicos yo creo que perdona national geographic me pide consejos únicamente ya no estoy para esas cosas yo ya no me acuerdo cómo era la revista esa de fotografía de animales también que que la vamos a comprar chicos nos vemos como siempre cada semana en el podcast de fotografía stock os dejamos unas imágenes de aquí los dos artistas lo que vamos a hacer esta tarde chao hasta luego